¡Buenos días señora linda! Bienvenidos a su sección iCook. Este día les vamos a cocinar las clásicas costillas de puerco entomatadas. ¿Pero qué cree? En lugar de costilla yo voy a utilizar la chuleta y lo voy a cocinar en mi estilo. Espero que sea de su agrado. Primero que nada tenemos el sartén previamente calentado. Agregamos un poco de aceite, un poquito de mantequilla, pero solamente un toque y dejamos que derrita. Mientras tanto tenemos aquí la costilla de puerco, chuleta perdón, salpimentamos por ambos lados y utilizo mi pimienta de igual forma por ambos lados. Revisamos que nuestro sartén tenga la temperatura deseada para obtener el resultado adecuado. Pero mientras déjenme de contarles que iCook es un equipo de cocina que yo lo recomiendo ampliamente. Yo lo utilizo, como puede usted ver, este sartén es antiadherente, que quiere decir que no se le pega nada, donde todos los nutrientes de la proteína se sellan y no salen. Así es que nosotros a la hora de comer tenemos todos los beneficios de dicha proteína. Bueno, le contaba que lo que vamos a hacer es sellamos. Sellar quiere decir, es darle color, ese color doradito, doradito apetecible, es exactamente lo que busco. Es dorarla, no cocinarla, porque lo vamos a terminar en el horno. Entonces esperamos unos minutos aquí a que la proteína haga su trabajo. Pero permítame presentarles los ingredientes que vamos a utilizar para el entomatado. Es el clásico tomate verde, finamente picado en brunoise, que quiere decir cuadritos. La cebolla, igual, finamente picada en cuadritos. Tenemos aquí chile pasilla, brotes de cilantro, ajo, mantequilla y crema. Porque nuestra costilla la vamos a acompañar con un delicioso puré de papa, que posteriormente les voy a enseñar cómo se hace. Aquí tenemos cerveza negra y vino blanco. Entonces, dejamos que selle y que dore la chuleta por ambas partes. Ya que vemos que está tomando un dorado hermoso, le vamos a poner unas ramitas de tomillo, unas ramitas de romero. Y eso nos va a aportar más sabor. Le vamos a agregar aquí un ajo y un poquito de mantequilla. Un poquito, nada más. Dejo aquí que dore y en unos minutos lo vamos a terminar en el horno. Mientras tanto, déjenme contarles que yo aquí tengo previamente ya cocinada el puré, las papas. A las papas solamente le voy a compartir mi secreto. Para que quede un puré muy cremoso, papas cocinadas, le agregamos la crema y el resto de la mantequilla. Por supuesto, sal, pimienta. No se preocupe por las cantidades, le prometo que los ingredientes van a estar en la pantalla. Bueno, reservamos. Entonces, ya que está esto, lo desglaciamos con el vino blanco y dejamos que el horno haga su trabajo. Le dejamos al horno con mucha precaución. Yo regreso con usted en breve en unos comerciales. Mientras que se termine de cocer, entre 15 y 20 minutos, ya regreso. ¿Qué tal? Ya regresamos. Bienvenida a iCook, a su programa de cocina. Bueno, nos quedamos en el proceso de la carne. La carne sigue cocinándose en el horno, pero mientras tanto, ponemos en un sartén separado. Le agregamos un poco de aceite de olivo. Como le platico, esto es un equipo perfectamente innovador, donde tiene la peculiaridad de que es antiadherente. Quiere decir que no se le pega nada, que sella perfectamente bien y que no tiene que utilizar usted tantas, tanto aceite o tantas, sí, tanto aceite, más que nada. Bueno, dejamos que dore un poco la cebolla mientras tanto. Yo voy a picar aquí el ajo. Permítame platicarle acerca de los cuchillos. Esta línea de cuchillos iCook yo la recomiendo ampliamente. Es una navaja que no pesa. Es un cuchillo muy fácil, maleable. Quiere decir, muy fácil de manejar. También permítame comentarle que la maravilla de este cuchillo es que nunca se le acaba el filo. Yo lo recomiendo, yo lo utilizo para todo, hasta para en mi casa. Bueno, una vez que está la cebolla acitronándose, agregamos el ajo. Y le vamos a poner el tomate verde. Salteamos. Sal. Pimienta. Dejamos que cocine unos 5 minutitos más. Subimos un poquito el fuego. Le agregamos el chile pasilla. Previamente desvenado, ya lo tenía desvenado y cortado en rodajitas. No se preocupe, el chile pasilla es uno de los chiles, de una de las variedades de chiles que tenemos en México que no pica. Entonces, usted con gusto y con confianza puede ponerle. Una vez que está cocinado el tomate junto con el chile, unos 10 minutitos, le agregamos cerveza. Esto le va a dar un sabor delicioso. Bueno, ya tengo aquí yo lista la costilla, donde ahora sí nos vamos a emplatar. Tengo mi plato. Voy a limpiar un poquito aquí mi mesa. Vamos a poner un poco de puré de papa al centro. ¿Verdad? Agregamos la costilla de puerco. Y por último, servimos el entomatado. ¡Qué delicia! Quisiera que oliera. Huele esto delicioso. Se lo recomiendo ampliamente. Es una comida, como usted puede ver, muy fácil y económica sobre todo. Bueno, una vez que tenemos aquí la chuleta con el puré, le vamos a poner unos brotes de cilantro como adorno. Se vea apetitoso y rico el plato. ¿Qué le pareció? ¿Verdad que quedó divino y huele delicioso? Muchísimas gracias por acompañarnos. Este es su programa de Cocina iCook. Se despide su servidora y amiga Chef Sánchez. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias!